Danzel Beans Dice que no huele, pero si yo compro, ella le da, ella le da Ella mete más que John Lang cuando es regalar Dice que no huele, pero si yo compro, ella le da, ella le da Ella mete más que John Lang cuando es regalar Mete cocaína, mete marihuana, y hay moriaco si se lo da Ella y Juanita son una sociedad y no deja un cemento cerca que se lo puede llevar Mete cocaína, mete marihuana, y hay moriaco si se lo da Ella y Juanita son una sociedad y no deja un cemento cerca que se lo puede llevar Es que María huele, pero Juana huele más Cuida tu billetera que te la puede llevar En el barrio con ella nadie quiere fumar Ella es ladrona y no lo puede negar Roba donde Doña, y donde la Doña Ella es una perra y le gusta la moña En el punto yo la vi los otros días Andaba con la coja y vica de María Yo te doy lo que tú pidas, pero no te me aproveches En un punto yo te vi como ocho veces Vi robando batería, te dije a ti que no me breches Tú pareces como familia M&G Yo te doy lo que tú pidas, pero no te me aproveches En un punto yo te vi como ocho veces Vi robando batería, te dije a ti que no me breches Tú pareces como familia M&G ¿Y qué de M&G, papi? Oh, el que te dejó el culo lleno de leche Dice que no huele, pero si yo compro ella le da Ella le da, ella le da Ella mete más que John Lang cuando es regalar Dice que no huele, pero si yo compro ella le da Ella le da, ella le da Ella mete más que John Lang cuando es regalar M&G, mete cocaína, mete marihuana Y hay moniaco si se lo da Ella y Juanita son una sociedad Y no deja un cemento cerca que se lo pueden llevar M&G, mete cocaína, mete marihuana Y hay moniaco si se lo da Ella y Juanita son una sociedad Y no deja un cemento cerca que se lo pueden llevar Ya tú me conoces, yo soy Aconi Vete de mi casa, ladrona Te robaste el gas en vez del tanque Azarosa, malvada Remi produciendo en la habitación nocturna